Una vez hemos añadido nuestro dispositivo ModbusDevice al árbol DTM, recordad que lo vemos cuando clicamos encima de la CPU, vemos cómo ha quedado todo, vemos nuestra lista de dispositivos, vemos la IP que se le ha asignado o le hemos cambiado nosotros a mano y vemos el identificador que tiene, que es el 514. Entonces esto nos va a servir para algunas cosas, como por ejemplo deshabilitar la línea de IOScanner que hemos creado, la petición de IOScanner que hemos creado aquí, para leer del dispositivo remoto unos cuantos registros. En este caso habíamos hablado de 10 registros, si os acordáis del vídeo anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a las variables. Vamos a comprobar en primer lugar que estamos leyendo correctamente, abriendo una tabla con CTRL-T. Vemos que lo que nos está viniendo de este ModbusDevice, el bit de estado freshness general está a 1 y el freshness 1 que corresponde a la línea de IOScanner 1 también está a 1, con lo cual el estado y la lectura de esa línea de IOScanner, el funcionamiento de esa línea es correcto. Si lo que quisiéramos es deshabilitar esa línea en concreto para que no nos volcara los 10 registros que estamos leyendo del dispositivo Modbus de remoto, lo que deberíamos hacer es ir también a variables, seleccionar la variable de la CPU. Vamos a seleccionarla toda. Con CTRL-T la añadimos a la tabla y lo que tenemos que ir es a esta de aquí, al DIO-CONTROL y dentro del DIO-CONTROL vamos a encontrar referencia, un array con unas referencias numéricas. Este número de aquí, si recordáis, lo hemos visto hace un momento, está en la lista de dispositivos. Pues lo que vamos a hacer para que esta línea de IOScanner deje de traernos, deje de deshabilitarla, vamos a, en su número correspondiente, habilitamos la modificación y la ponemos a valor 1. Con lo cual, en consecuencia, si vamos a monitorizar en la misma tabla el bit de estado, veréis que, como sólo tengo una línea de IOScanner, el bit de estado particular de esa línea se ha ido 0, pero el global también. Si hubiera tenido 2, se hubiera quedado el general A1, el de la primera línea 0 y el de la segunda línea 1.